El impuesto es la reza de las personas físicas. Vamos a analizar a continuación las ganancias y pérdidas patrimoniales en este impuesto. Bien, definimos las ganancias y pérdidas patrimoniales como variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se ponen de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en su composición, siempre que la ley no diga que eso no son ganancias y pérdidas patrimoniales. Por ejemplo, establece que no existe ganancia o pérdida patrimonial en el caso de reducciones de capital, en el caso de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente, en el caso de la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes, claro, cuando yo me separo, si estoy en separación de bienes, si se me asignan algunos de los bienes que tenía en común con mi cónyuge, pues se entiende que ahí no se produce ganancia patrimonial, ni para el otro supone una pérdida patrimonial. Lo mismo en el caso de aportaciones a patrimonios protegidos a favor de personas con discapacidad. Por tanto, dentro de las ganancias y pérdidas patrimoniales también podemos distinguir dos tipos, las que proceden de las transmisiones y aquellas que no proceden de transmisiones. Por ejemplo, en el caso en que recibiéramos una donación o una indemnización. Entonces, en estos casos, estas ganancias y pérdidas patrimoniales que proceden de transmisiones, elementos patrimoniales, se van a integrar en la base imponible de la ONU, junto con los rendimientos de capital mobiliario. Las ganancias y pérdidas patrimoniales se van a compensar entre sí y el saldo resultante, si es positivo, lo llevaremos a la base imponible de la ONU. Lo mismo sucede con los rendimientos de capital mobiliario. Pero no podemos compensar rendimientos de capital mobiliario con ganancias y pérdidas patrimoniales. Si el saldo resultante de alguno de ellos es negativo, entonces se podrá compensar con el 10% de la base imponible de la ONU en 2015 y este porcentaje aumenta en 2016 al 15%, en 2017 al 20% y a partir de 2018 al 25%. Si no hubiese suficiente base imponible de la ONU para compensar este saldo negativo, se compensaría en los cuatro años siguientes. Asimismo, las ganancias y pérdidas patrimoniales que no procedan de transmisiones se van a integrar a la base imponible general, junto con los rendimientos de trabajo, de capital inmobiliario, otros rendimientos de capital mobiliario que la ley me indica que van a la base imponible general y los rendimientos procedentes de actividades económicas, así como las imputaciones de renta establecidas por la ley. Todo ello se integrará en la base imponible general. A su vez, a la base imponible general se le pueden aplicar una serie de reducciones establecidas por la ley y obtendríamos la base imponible general. Bien, por lo tanto, en la base imponible del ahorro, nosotros vamos a integrar las ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de transmisiones patrimoniales onerosas que se compensan entre sí y ese saldo, si es positivo, se lleva a la base imponible del ahorro y si es negativo, como ya he dicho, se compensaría con el 10% en 2015, 15% en 2016, etc. Bien, están exentas, según la ley del IRPF, las donaciones a entidades que están señaladas en el artículo 68.3, que son fundaciones, las transmisiones de la vivienda por mayores de 65 años o personas en situación de dependencia y la donación en pago por hipoteca inmobiliaria. También están exentas el pago de deudas tributarias con bienes del patrimonio español que esté inventariado y no se van a computar como pérdidas patrimoniales, las no justificadas, las debidas al consumo, las debidas a liberalidades, es decir, regalos, las debidas a transmisiones de elementos patrimoniales cuando el vendedor lo vuelva a adquirir en el año siguiente para evitar movimientos especulativos o para fijar posiciones para tributar menos. También las debidas a transmisiones de valores o participaciones que coticen o no en bolsa cuando el contribuyente las hubiera adquirido en los dos meses anteriores o posteriores. En todos estos casos no computaríamos esas pérdidas patrimoniales. Por tanto, la ganancia o pérdida patrimonial la vamos a calcular como el valor de transmisión menos el valor de adquisición. El valor de adquisición se considera el importe real satisfecho más las inversiones y mejoras, gastos, tributos y excluidos en los intereses, menos las anunciaciones. En el caso de la transmisión de los inmuebles debemos distinguir si están afectos a la actividad económica o si son inmuebles no afectos. Los no afectos, en el caso de que hayan sido adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, si el precio de venta es superior a 400.000 euros, se aplicarán unos coeficientes de abatimiento hasta el beneficio generado hasta el 19 de enero de 2006. A partir de ese punto calcularíamos el beneficio que se genera y no se le aplicarían esos coeficientes. Con esos coeficientes se reduce la ganancia. Y si la adquisición del inmueble fue después del 31 de diciembre de 1994, no se van a aplicar estos coeficientes de abatimiento. Esto es debido a los cambios en la legislación que ha habido en cuanto a la tributación de este tipo de ganancias y pérdidas patrimoniales. En cambio, si inmueble está afecto a la actividad, lo calcularemos como valor de enajenación menos el valor neto contado. Y el valor neto contado a su vez será el valor de afectación menos la suma de las amortizaciones en las que hayan ocurrido. Si lo que enajenamos son valores cotizados o no, pues tomaríamos como ganancia o pérdida patrimonial la diferencia entre el valor de enajenación y el valor de pérdida. Y con eso terminamos.